El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social adjudicó un contrato por cinco millones a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para la implementación de un nuevo sistema de agendamiento de citas médicas, según documentos publicados en el portal de compras públicas. Con este nuevo sistema, el IES apunta a que sus 6,9 millones de afiliados y beneficiarios puedan agendar una cita médica a través de nuevos canales como WhatsApp, asistentes virtuales en su página web y chatbots. Entre las principales tareas que tendrá CNT estarán brindar el servicio de agendamiento de citas médicas con teleoperadores o asistente virtual mediante un centro de contacto, gestionar las llamadas entrantes al call center, agendamiento de citas a través de WhatsApp, una aplicación móvil y chatbots. Implementar asistentes virtuales en la página web del IES. El nuevo sistema estará disponible para estas especialidades ginecología, pediatría, odontología, obstetricia, psicología, medicina general, medicina familiar. Según el CERCOP, el contrato debería firmarse hasta el 20 de julio del 2024. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.